¿Te ha pasado que a veces no entiendes por qué tienes que vivir ciertas experiencias? ¿O que de pronto pasas algunas situaciones con algunas personas que no sabes por qué llegaron a tu vida? Este día quiero decirles que quiero compartirles algo que me llevó. Tengo un buen amigo, se llama Gabriel. Él es una persona muy espiritual que siempre está buscando algunas cosas que nos ayuden y que nos den pistas para que estemos mejor en nuestra vida. Y este texto me parece que es de una riqueza increíble. Increíble, dice que te va a ayudar a resolver algunas cosas que a veces no entendemos. Y dice así, dicen que antes de nacer, cuando cada ser decidió venir a la Tierra a vivir esta experiencia 3D, hubo un acuerdo entre las almas. Primero, cada alma seleccionó minuciosamente con qué seres de luz quería compartir en esta vida y con ellos viviría ciertas experiencias. Algunos eligieron aprender a través del desapego, otros de la soledad, de las pérdidas, de las enfermedades. Los demás decidieron aprender de la relación de pareja y hubo algunos incluso que decidieron aprender a través de la riqueza material. Y así, sucesivamente, como si eligieran las materias de una universidad, tuvieron algunas cosas que cursar y por eso es que nos suceden algunas cosas. Hubo una gran reunión entre todas las almas donde se pusieron de acuerdo de cuál era el papel que iba a jugar cada quien en nuestra vida. Algo así como cuando estás organizando una obra de teatro. Uno es el que va a hacer las cosas que son más buenas, otro las que no tanto, pero el chiste es que todos iban a ver qué es lo que iban a hacer en conjunto para tener un fin. Cuando nacieron, algunas de estas almas se encontraron desde su nacimiento y son hermanos, por ejemplo. Otros les tocó ser compañeros del colegio, algunos se encontraron cuando ya eran mayores, otros se enamoraron, algunos en alguna fiesta. Podrían ser el médico que lo revisó cuando le dijeron que tenía apendicitis, por ejemplo, o quien le rompería la nariz en la discoteca porque sentía que estaba volteando a ver a la novia. Otro sería el que le iba a ofrecer la oportunidad de tener el trabajo de sus sueños. También puede ser el taxista que te estaba llevando al aeropuerto cuando te dieron una muy mala noticia y él te estuvo acompañando en ese momento tan difícil. Nada, absolutamente nada, es casual. Pero ¿saben qué sí hay? Existe el libre albedrío. En donde tenemos a los personajes, tenemos las situaciones, pero si hay algo que no está escrito, es el guión. Como cada uno crea sus propios diálogos y acciones, somos completamente responsables de las consecuencias. ¿No crees? Así es que ponte a pensar. ¿Por qué tienes a ese jefe que es tan exigente y perfeccionista? ¿Será que en el acuerdo estaba que esa persona te iba a ayudar a dar lo mejor de ti? ¿O a lo mejor te está ayudando a que seas más paciente y tolerante? ¿No crees? Es difícil saber a qué veniste esta vida, pero tu alma, tu alma sí lo sabe. Y también nos dieron una herramienta que es súper buena y que nos va a ayudar en el camino y se llama la intuición. Ahora ya entiendes por qué cuando viste por primera vez a alguna persona, ¿sentiste que se te revolvía el estómago? ¿No? Algo dentro de ti sabía que la experiencia con él o con ella iba a ser dura, difícil y dolorosa. Y por eso tu alma te estaba avisando, pues a lo mejor que tuvieras un poco más de cuidado. No sabemos qué es lo que nos une a todo el elenco, pero lo que sí sabemos es que hay algo que aprender con ellos. Que ya sabemos que puede ser algo doloroso, duro, pero también puede ser algo increíble y delicioso. Entre todos estamos formando un verdadero equipo sanador. Nosotros vamos a contribuir en la vida de las otras personas y las otras personas van a contribuir en la nuestra. Y la misión de todos es que aprendamos lo más posible en esta vida. Pero también podemos tomar la decisión de terminar con una relación abruptamente, porque como ya te lo dije, tenemos libre albedrío. O sea, podemos decir, esta escena ya acabó, porque ya aprendí todo lo que podía haber aprendido. Todo este camino tiene un solo objetivo, la iluminación, y que nuestra alma crezca y evolucione. Por ejemplo, a veces nosotros le damos lecciones a algunas personas, y esas personas nos dan lecciones también a nosotros. Y cuando aprendemos los dos, desaparecen de nuestra vida. Por eso lo que más nos conviene es no juzgar nuestras relaciones de si fueron un triunfo o un fracaso, porque al final todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, todas nuestras relaciones son un éxito. Así es que ya no te agobies por ese jefe de unión, la vecina chismosa, la persona que te hace la vida imposible, esa persona envidiosa, el profesor abusivo, la pareja infiel, porque al final todos estamos cumpliendo con algún personaje. Y por eso quiero decirte algo que es bien importante a ti. Solo míralos directo al alma y diles. Te amo. Muchas gracias por respetar el pacto. Este texto no solamente me encantó, sino que me ayudó a descubrir muchas cosas que de pronto no sabía por qué sucedían. Esa es la razón por la cual te la quiero compartir a ti, para que también te ayude a descubrir eso que a veces te tiene un poquito desesperado. Por eso, si sabes de alguien a quien me pueda servir, te invito a que se lo compartas, que me des like, que me sigas en mi canal, porque seguiré compartiendo contigo algunas cosas que te pueden servir. Yo también los amo y les agradezco que cumplan el pacto conmigo y formen parte de mi vida. Namasté. ¡Gracias!